mudra para cada día loto mudra especialidad este mudra es el símbolo de la pureza y abre el chakra del corazón a este también se le llama pancaj mudra pasos a seguir siéntese en una estera de yoga en la pose de loto padmasana o en una silla en una posición cómoda también puede cerrar los ojos toque el pulgar y los dedos meñiques de ambas manos junte la base de las palmas abra los otros dedos como un capullo de flores mantenga estable esta posición y sostenga esta postura cerca del pecho cierre los ojos y respire profundamente varias veces se recomienda practicar este mudra de 15 a 45 minutos por día usted incluso puede dividir este mudra y hacerlo tres veces al día durante 10 minutos cada vez beneficios principales ayuda a purificar el cuerpo relaja y estabiliza la mente sirve para tratar la búlcera y la fiebre crea una actitud más amorosa hacia los demás beneficioso para el cuerpo el regocijo y la fiebre